Otra que poliladron, el aster suar y la camiseta del grupo. Campeones. Me siento orgulloso de pertenecer a este grupo. Tratame bien. Nunca en lo personal a mí me ha dicho absolutamente nada. La mayor libertad. RRDT. ¿Lo conoces? Sí. Sí, lo conozco. ¿Cómo es el personaje? Muy inteligente. Y muy agradable, sí. Sí, lo conozco. La sonrisa que esboza cuando habla de Magneto me confunde mucho también. Casi me ofende. Porque fue público y notorio las declaraciones que hemos hecho desde la institución Abuelas de lo que hizo este hombre. Y el ocultamiento que tuvieron siempre de la identidad de estos chicos, el manipuleo de estos chicos. Estallaron las repercusiones del nuevo producto suar del momento. El gerente de programación de Canal 13 le regaló una entrevista polquiana a sus compañeros de TN y a pedido del cuantín Tarantino de la conducción. El flaco Toñetti acaba una nueva escenita. Para mí, lamentablemente, la producción no puso un testimonio de Adrián Suar donde hacía, y es la primera vez que alguien que ocupa un lugar importante dentro del Grupo Clarín esboza alguna autocrítica diciendo que Clarín se equivocó. Siempre los multimedia, los medios poderosos, tienen muchísimos lados para criticar y para aprender. Y yo creo que el Grupo Clarín, en todos estos años, con todo lo que pasó, yo creo que tiene una buena oportunidad para aprender. Seguramente debe tener cosas que habrá hecho más. Lo digo, seguramente Clarín tiene muchas cosas para reflexionar, por supuesto. Reflexionemos, pues, querido Chueco. A ver, todavía quedan en el tintero un par de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué onda con los artistas politizados? ¿Encajan cómodos en el grupo o son más bien... vulnerables? Un montón de artistas que tomaron posición política. La mayoría de ellos, los que tomaron posición pública a favor del gobierno. Sí. Y algunos de ellos, algunos de los cuales trabajaron con vos acá mucho tiempo, con una posición muy crítica hacia el Grupo Clarín. Quiero aclarar que yo lo que contrato es talento. ¿Puedes decir cuál es tu problema conmigo, Chaco? Yo no pregunto qué pensás políticamente cuando contrato a un artista. No andar midiéndolo porque es peligroso. Ok, ahora escuchemos a Flor Peña, justamente un artista que tomó postura política y que más de una vez tuvo que presentarse a un... ...casting de ideologías. Nosotros nos arriesgamos mucho más que los que están en contra del gobierno. Los que están en contra del gobierno son los dueños de los canales y los dueños de los medios. Se dice que el kirchnerista es el que censura. Y los dueños de los medios no son los kirchneristas. Son los de las corporaciones, los que están justamente en contra. Sí, pero ¿quién te da trabajo? ¿Vos te pensás que Canal 13 me va a llamar? No sé, pregúntaselo a Adrián. Lo lamento, Pechocha, pero los únicos que le pueden hacer preguntas a Adrián son Tenenbaum y Eslotoviasda. Y a lo sumo Mañeto, el hombre que se apropió de... La sonrisa de un socio. Algunas cosas han sido, para mi gusto, como ciudadano, una canallada. Me pareció como los hijos de... Sí, con Ernestina. De Ernestina. No, que me parece que sí, que sí, que sí. Y después no fueron y nadie salió a decir nada. Poco, ¿no? Cuando uno busca a los nietos, pueden ser o no. Eso es así. La historia no es que uno está seguro. Lo dice la sangre, cosa que se negaron a dar por mucho tiempo. Se anuncia, se anuncia cuando hay un éxito y un rescate de una vida. Cuando no, bueno, los chicos están registrados, quedan en el banco. El día de mañana puede aparecer quizá la verdad para ellos, porque no son hijos de esta señora. Es cierto que este reportaje causó un efecto raro. Algunos sostienen que la escena de los dos periodistas del grupo, preguntándole a un pesuti del grupo, qué opina del grupo, tuvo menos realismo que la explosión final de Comodines. Vete que la política siempre uno se pone a discutir de políticas como el fútbol también. Pero en los últimos años es difícil, porque vos estás de un lado del otro. Y no es mi caso. La Asignación Universal me gustó. También tengo una mirada y digo, bueno, qué sé yo, me parece que el desarrollo industrial para mí es más importante. ¿Y no ves desarrollo industrial? Veo poco. Veo poco. Veo que en los últimos años, los datos, ¿no? ¿Lo lees a los Tobias? ¿Es así o no? Ustedes saben más, yo sé, yo no, no, no. El entrevistazo. ¿Cuál es el hecho periodístico que acabamos de presenciar? O sea, los periodistas tienen los datos y no los dicen. ¿Es así o no? ¿Vos ustedes saben más? Yo sé, yo no, no, no. El entrevistazo. No, tienen los datos y no los dicen para seguir dejando desarrollar un libreto que culmina en la mención de Mañeto y los ojos brillantes de todos. ¿A quién no le gustó de lo que hiciste? Desde el punto de vista artístico, ¿no? Eso no me aburrió. Es muy frontal a la hora. Y hay que agarrar, porque es frontal. Si no le gusta nada, te lo dice. Siempre con mucho cariño y con mucho respeto. Porque es el poder. Y por otro lado, no le gusta vivir en un país donde hay que ponerse una camiseta. Querido, la tenés puesta. Es evidente. Entonces el problema es, ¿qué haces con la que tenés puesta? Y para terminar, ¿qué mejor que despedirse con un poco de lenguaje corporal? Esta técnica mitad detectivesca y mitad limada puede ser muy reveladora o muy descabellada. Depende del observador. Adrián nos quería decir otra cosa o Pauzo perdió la cabeza. Cuando dijo que Mañeto es frontal y si a alguien no le gusta te lo dice, él lo decía asintiendo con la cabeza. Es muy frontal a la hora. Y hay que agarrar, porque es frontal. Si no le gusta nada, te lo dice. Caso contrario, cuando continúa con su frase y dice siempre con mucho cariño y respeto, ahí Suárez negaba rotundamente... Siempre con mucho cariño y con mucho respeto. Sligo este cabello, no. Ahora, hacemos esto de accidente cuando no decimos lo que decimos. Siempre con mucho cariño y con mucho respeto.